¿Queréis convertir vuestro escobero en algo realmente útil y cómodo? Pues esto lo conseguimos con la gama de accesorios SESAM de P.E.K.A. que tiene varios. El primero, el SESAM Mini. Estanterías que se colocan fácilmente en la puerta, simplemente se atornillan. Grosor de la chapa, estantería rectangular, muy fácil de limpiar y ganando capacidad de almacenamiento al mueble. ¿Por qué? Porque aprovechamos la puerta. Soporte para el recogedor, muchas veces no sabemos dónde tenerle. Fíjate qué bien está aquí, incluso con un cepillo. Estanterías SESAM para almacenar y vienen provistas de ganchos para colgar el plumero, el cubo y además viene también con el soporte para el mango de aspiradora. ¿Cuántas veces habéis abierto el escobero y se os ha caído el mango de aspiradora hacia adelante? Bueno, pues ahora ya con P.E.K.A. esto no pasa. También tiene estanterías con asas para colgar las bolsas y otra de las cosas que me tiene loco. Muchas veces decís, oye Rubén, que me tengo que subir ahí arriba a coger no sé qué, que me hace falta un taburete, una escalera. Espera, espera, que tenemos dos. El modelo es este polo. De un peldaño y de dos. Hasta 150 kilos de peso. Ya habéis visto qué facilidad de apertura y cómo se pliegan. Metemos, metemos una y metemos otra. Pero espera, que para que no esté dando vueltas dentro del armario, tenemos un soporte que se atornilla al lateral del mueble para poder apoyar la escalera.